Chavales, chavalitos, chavalería, ¿cómo estamos? Un poquito de Avir, que nos lo habéis pedido, boludo, nos lo han pedido bastante. Sí, en las Canarias, hermano, ¿no es cierto? Ayer que subimos, boludo. Hoy, resaquita del vídeo de Canarias. Bastante apoyo. Si no lo habéis visto, que en verdad supongo que sí, si estáis viendo esto. Sí, puede ser. Si no lo habéis visto, pasará a pegarle un check. Un check, un check. Avir, perros, la sacó ayer o hoy, incluso, ayer. Ayer, ayer, ayer. Ayer, y nada, hemos escuchado un poquete, incluso te diría que... Yo la escuché, cuando fuimos a Canarias la escuchamos. La escuchamos allí. A mí me flipó, de decirlo. A mí también, yo me pasó lo mismo que con la de No le bajes, que en plan, que me acordaba de haberla escuchado, que me gustara, pero... Pero no te sabes decirme dos frases. No, ni una. Hermano, esta a mí me llegó gordo. Vamos a ver cómo está esto. Apostad por Avir, que viene fuerte. Ya lo hemos dicho varias veces. Bastante un poco rookie y todo, ¿eh? Sí, ¿cuántos años tendrá? No sé qué edad tiene. Pero apunta rookie 2021, sí. Apunta bastante alto. Los chavales rookie 2020 también he leído por ahí. Vale, le damos ya, me callo. Me mola que el tema se llame perros y meta sonidos de perros del palo, por ahí. A mí me mola que lo del secreto, que es la marca de agua del secreto, la diga el Cruzi, ¿sabes? Por ejemplo, el Pochi también la dice el Junbif, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo era? Pero sí, me acuerdo que tenía un tema del KD y el Yasir, creo que es la de tu recuerdo. Que sale el Junbif de repente. No sé qué dice, tío. ¿Sara pa' el Pochi? ¿Sara pa' el Pochi? Sí, sí, puede ser. Y el silbidico. Del Andy. El silbidico que la otra vez dijimos, tal, el silbidico en la de Berlanga, de La Osa, que dijimos, tal, ya había escuchado el silbidico, es del Kido. Fuiste tú, fuiste tú, yo no me había cantado eso, eh. Que nos lo dijo, que nos dijo, tal. Sí, es su marca de agua. Sí, que si escucháis un silbidico. Sultag, se llama Sultag. Duro. Muy bueno, muy bueno. Cuando, gordo, parecía que iba a acabar la frase, cuando te perdí y te metes... Y vuelve a la terminación de antes. Sí, me ha encantado. Increíble. Y no sé si tengo tres hogares o ninguno, ¿sabes? Voy a muchos sitios, pero no me siento como en casa en ninguno. Conozco otras mujeres, pero ninguna me mola. Y las rayas de aquí son lo único que va recto esta noche. Gordo, me recuerda al Cañe West, mano, no sé por qué. Físicamente, digo. Increíble. Estoy besándote en la espalda pensando si algún día te superaré. Como mola cuando... Como mola cuando cortas con la base. Sí, sí. Eso es de una vez. Te superas de... Ese está muy guapo. Y hace... Nos hemos compartido... Yo, evidentemente, lo hago bastante mal. Tampoco tienes la base con la base. Nos hemos compartido, ¿sabes? Como tú has estado con otros y yo he estado con otras. Con lo correcto, pero... Más de una vez. Más de una vez, pero sienta bien, ¿no? Tienes que ser un golfo de cuidado, en verdad. El vídeo en el estadio vacío me flipa. Flocó bien. Estoy besándote en la espalda pensando si algún día te superaré. O si el dolor es pa' siempre. Si el destino exigiste. Tú y yo. Terminamos en un chalet. Buah. Duro. Mandamos a los niños pa'l colegio francés. Un labrador y un gran danés. O sea, la barra del tema, hermano. Me flipa. Corillico, gordo. Eso es increíble, gordo. ¿Cómo lo dices, gordo? ¿Qué es? ¿Cómo lo dices, hermano? Ah, hermano, transmite mucho eso. A mí, por lo menos. ¿Y él? Todo el rato. Guau. Constante. Increíble. O sea, ese estribillo simple, pero directo al pechato. Directo a mis perros conmigo y ya está, pero... Sí, gordo. Es clave. Como que la pava a lo mejor, un poquito acaparadora. Acaparadora. Con dos colegas, ¿no? Pero necesitaba a mis perros, hermano. Tengo cosas por las que morir y nenes... Imagínate que es un perro. Cambio de flower. Imagínate que son perros de verdad. Porque nosotros aquí... Claro, claro. Diciendo los colegas que en verdad... El Rex y el Toby, hermano. Que lo echa de menos. Tengo cosas por las que morir y nenes por los que matar. Nenes. Y ya sea mi equipo o fuera como testigo, sé que lo van a presenciar. Sé a quién le puede doler, no me quita el descansar. Duermo tranquilo, los movimientos son en sigilo. Solo es un chiquillo, mira el chiquillo. Más bien un perro, big dog, afila el colmillo. Big dog, nunca le molesta un ladrido. Pidiéndole a Dios, paciencia o en juicio. Tomo decisiones, luego viven conmigo. Barras. Barras. Me encanta que hayas parado a mí. Barras, o sea... Ah, tomo decisiones y las consecuencias... Las asumo y me adapto, ya está. Me enseño los golpes y ya están escritos. Si los consigues encajar no acaban contigo. Estoy convenciéndome que ya no estás. Aunque te tenga encima como el beso de una isla hasta que yo no sea el número uno. No nos va a poder frenar. Ya se respira pero se sabrá. Me pregunto si me piensas y no duele hacerlo. O si me paso por tu mente y te la desordeno. Disfrutemos de este error mientras lo cometemos hasta que otro pibe justifique no volver a vernos. Ah, el tipo de imagen que nos deja dormir. Ríos en mi cara desembocan en ti. Brindemos que los lazos siguen sólidos. Y hasta los créditos van a seguir así. Necesito a mis perros conmigo. Un momento el estribillico, gordo. Necesito a mis perros conmigo. ¿Sabes lo que me rentaría, gordo? Que lo cantaran todos. Puede ser. El último. Todos, hermano. El Cruzi, el La Wire, el Choclock. Así como que se oyera la voz de todos. De... Sí, rollo Robin Hood de los Takers que se oye la voz de todos. Estaría increíble. Ese piano es increíble. Necesito a mis perros conmigo. Necesito a mis perros conmigo. Necesito a mis perros conmigo. Necesito a mis perros. Corto también, ¿no? Tres minutos. Se me ha hecho corto. Se me ha hecho muy corto, pero... Alto tema, eh. Alto temaísima, gordo. Alto tema. Siempre me sale el silbido. La S, eh. Sí, tío. Ha salido el Kido ahí. Alto temaísima. Alto temaísima. Muy bueno el stream. Yo es muy bueno. Lo hemos disfrutado, gordo. Pelos de punta. Yo lo he disfrutado, eh. La verdad. Sí, gordo. Tenía ganas de escucharlo porque... Acuerdo que me moló, ¿sabes? Pero quería escucharlo y reescucharlo, ¿sabes? Cuando dice también... En la última estrofa dice rollo... Como que es la última vez que nos vamos a ver hasta... Porque un... Hasta que un... Hasta que otro pibe. Hasta que te estés con otro, ¿sabes? Claro. ¿Qué rollo? Si no estás con otro, vamos a seguir quedando porque... Hay feeling, ¿sabes? Y solo va a haber otro que sea lo que me lo prohíba, ¿no? Y... Y luego... Hostia, me sabía que no lo había dado el mano. Diosito. Y... El labrador y gran danés está ahí me flipa a mí porque... Eh... Si despertamos en un chalet o algo así... No, si el destino... Si el destino existe, tú y yo ya acabamos en un chalet, ¿sabes? Acabamos en un chalet, mandamos a los niños para el colegio francés... Un labrador y un gran danés. Eso me representa todo, hermano. Yo soy más de bulldog, pero... Sí. Sí, gordo, pero el rollo perro, ¿sabes? Familia... Sí, perro... Niños, rubitos... Perro esencial y para el colegio francés... Sí, gordo. Perro esencial, ¿eh? Perro y bebé, gordo. Es un tándem increíble. Sí. Eh... Mejor que dos hijos y todo, ¿eh? Pues yo perro y bebé antes que dos hijos. Sí, sí, sí. Y... Es más, mira, un dato aquí para la peña. Eh... Si tienes un hijo, hasta que cumple 21, si lo estás manteniendo, te podrías comprar dos porches o algo así. Cuidado. Bueno, pero... Cuidado, o sea... Pero el dinero no... O sea... Niño, perro y porche, ¿sabes? Te ahorras lo del segundo hijo y... Ah, lo decías por eso. Cuidado. Bueno, igual me he ido un poco por las ramas, pero bueno. Pero es que... Se ha entendido el mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un gasto, hermano, pero cuando algo habla... Tú te gastas el dinero a gusto, ¿sabes? Sí, si es tu hijo o no, sí, pero es un poco el cálculo. Ya, 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 el cálculo. Muy amador, ¿no? Reclamándole a... Ah, la cookie, los derechos de autor, tal. Claro. Copyright. Eh... Nah. Eh... Duro. Vamos a dejarlo. Eh... Supongo que os habrá molado. Se vienen más cositas progresivamente, así que estaremos bastante atentos. Lo traeremos... Necesita a mi perro conmigo, hermano. Lo traeremos Insta, Padre... Padre... Y nada, poco más, chavales. Nos vamos viendo próximamente. ¿En nota? Una, dos y tres. Nueve. Bien, gordito. Madre, bien. Eh, ¿cuál estrofa? Eh, no... Gordo, solemos coincidir bastante. Sí, tío. Yo no sabía si decir nueve o era demasiado. Eh... ¿Qué estrofa te ha gustado más? Es que, Gordo, la del principio, la de que terminaba con la base, la de... A mí creo que me ha gustado más. La de rapeada me ha gustado, pero... Creo que me ha gustado más la primera. Y el estribillo... El estribillo es increíble, hermano. Esa frase es increíble. Y... Y poco más, chavales. Un saludico. Cuidaros mucho. Chao. Chavales. Artyaz. Gracias por ver el video.